Bueno chavales, estamos aquí en un juego que ni sé cómo se llama, pero es el mejor de todos. Solo miden y contemplen. Se trata de hacer esto. Y simplemente así, de verdad que es un super épico, Carlos. Sí, cada quien va a tener tres turnos. Sí, bueno, primero estoy yo. Bueno, la verdad tienes que hacerlo con mucha precisión. Para no equivocarte. Bueno, miren si porque si me paso no queda muy bonito, miren. Pero ya que no queda bien, tienes que hacerlo con precisión. Bueno, ya es mi turno. Este es el relojito, no sé para qué sirve. Bueno, sigue Carlos. Yo trataré con el otro personaje que es el dinosaurio. No sé nada. Voy a activar el reloj a ver qué pasa. Bueno, ahora intenta uno normal. A ver si no pierdo. ¡Oh, lo logré! Bueno, voy a quitar el reloj. Vean que es muy épico. Sí. Vean que sí. Bueno, chavales, eso ha sido todo por hoy. Este es el mejor juego de todos. Sin duda se los recomiendo. Y bueno, chavales. Hasta otra. ¡Suscríbete! 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 Gracias.